Mi nombre es Julio Colombiá Batista, co-presidente de la coalición central opositora y coordinador del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Damayo, en la provincia de Ciego de Abra. Quiero expresarle a la Seguridad del Estado que si ellos pretenden silenciar o sancionar a Jorge Luis García Pérez Antunes siendo procesados por un tribunal sin causa y sin motivo, tendrán que procesar a miles de cubanos porque estamos dispuestos a tomar la calle en cualquier momento, y puede ser hoy mismo, en tiendes donde pueden participar hasta incluso niños menores de edad que son de 16 años que apoyan nuestra causa porque ya con la lucha que hemos realizado dentro de Cuba, somos bienvenidos por la población. Los únicos que nos persiguen a nosotros y quieren alquilar no es la Seguridad del Estado y el sistema imperante de los hermanos Castro comunista. Reportó de Ciego de Abra, Julio Colombiá Batista.